Ya ha informado el secretario de Relaciones Exteriores sobre la postura de México. Nosotros sostenemos que nos debemos de apegar a lo que establece el artículo 89 de nuestra Constitución, sobre todo en tres principios básicos, no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Entonces, lo que se planteó ayer se da en este marco y en una situación muy especial que tiene que ver con nuestra historia, nosotros vinculamos la no intervención a no participar en decisiones de otros países en ningún terreno. Entonces, por eso esa es la postura de México, ese es el fundamento y eso mismo se va a presentar hoy en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque México es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Y ayer que me hicieron la propuesta de la resolución, le recomendé al secretario de Relaciones Exteriores que como pie de página se estableciera la propuesta de México de rechazar, condenar cualquier invasión, de cualquier potencia. Esa es la postura en este caso de Rusia, pero lo mismo si se trata de China o se trata de Estados Unidos, queremos que se respete la independencia de los países, la soberanía de los pueblos.